Aún en época decembrina, los encuentros deportivos en el municipio siguen siendo un motor para los deportistas, pues por estas fechas se disputan varios encuentros para ganarse un cerdo y dinero en efectivo para fin de año. Y efectivamente terminamos en el mes de octubre, noviembre, todos los eventos que teníamos en marcha y dado que la población quiere seguir jugando, entonces por motivación de los mismos deportistas y los árbitros pues nos dimos a la tarea de organizar un torneo navideño de fútbol de salud masculino y femenino e infantil en el barrio Cori con excelentes premios, gracias a la Fuerza Suroeste, a Celutel, pues que en algunos torneos se vincularon con un marrano para el equipo campón y el segundo y dinero en efectivo proveniente de los mismos ingresos que genera el evento. Sumado a esto, en Agenda Deportiva también se estará realizando el torneo navideño de fútbol 8 en el Estadio Municipal y un torneo de voleibol mixto en el Coliseo Cubierto.